Muy bien, sin más preámbulos, he estado muy pacientemente esperándolos, Roby La Cruz está aquí, Roby La Cruz, estamos escuchando acá parte de su música de La Flia Records, este, y su producción mejor, ¿no? Él es de Medellín, Colombia, un lugar que me guarda mucho, mucho cariño, porque Roby La Cruz, este, él viene de allá, y quien nos recomendó con nuestro querido Roby La Cruz, pues, nuestro queridísimo amigo Carlitos Sánchez, allá en Medellín, Colombia. Él es nacido en Barrancas, Guajira, actualmente radicado en Medellín, y es cantante, compositor y productor musical, fundador y propietario de La Flia Records, y adquirió toda la influencia del Caribe colombiano, que lleva de manera innata y corre por su sangre, y con lo que aporta un toque especial y único a sus canciones. Él es reconocido por llevar proyectos de calidad en el ámbito musical, pues, desde su adolescencia, se ha forjado en el medio artístico, logrando destacarse en diferentes escenarios. En el año 2016, logró reconocimientos importantes en los premios FOFEPRO, siendo ganador de la nominación como Artista Revelación, Canción Tropical del Año, Canción Urbana del Año, con su canción Dulce Aventura, cuyo evento se realizó en el Teatro Barajas de la ciudad de Bogotá, Colombia. Su destacada participación en Jumbo Session 2018 lo hizo ganador de dicho evento. Dentro de su trayectoria destacan colaboraciones importantes con artistas nacionales e internacionales, como Pipe Flores, en la 440, Tuolipane, Jera Music y Jota Mendoza. En los últimos años, ha lanzado sencillos de gran impacto, donde resalta su habilidad, no solo como cantante, sino como productor. Como productor, ha llevado proyectos de talentos emergentes de varios géneros musicales, aportando experiencia para guiar los pasos de los nuevos artistas. Ha realizado presentaciones en medios de comunicación nacional, como lo son el canal RCN, Canal 13, Rumba TV, de Medellín y en Caracol Radio, entre otros. Él es entonces, Romy Lacruz, a quien le doy la bienvenida, y le pedimos acá al estudio, a la platea, que nos dé un fuerte aplauso para recibirlo. ¡Bravo! ¡Hey, muchachos! Muchísimas gracias, muchísimas gracias con ese recibimiento, saludos a todos allá en la mesa, y bueno, muy contento por estar acá, para toda la gente linda del Perú. Muy bien, Romy, a ver, a ver, cuéntame y sácame de una duda. Tú has estado ya acá en Lima, hace algún tiempo, hiciste, creo, una presentación en el Estadio Monumental de la U, en La Molina, en Ate, perdón. Bueno, una aclaración, hay que hacer una aclaración ahí, y es que, bueno, todavía no he tenido la oportunidad de estar, estuvo mi canción, estuvo mi canción sonando. Has estado virtualmente. Estuvo mi canción sonando, y Dios mediante, si vamos a estar muy pronto en el Perú, vamos a estar haciendo una serie de presentaciones, gracias al trabajo que se está haciendo de parte de mis representantes, y también de un parcero DJ que tengo, que va a trabajar conmigo como DJ, que se llama Bruno Alexander DJ, él se encarga de la logística, canciones, las canciones del Universitario del Perú, de la U. Correcto, muy bien. Entonces, él se encargó, pues, de colocar la canción, y fue muy bien aceptada, y de verdad que eso fue algo que no esperaba, y que me dio muchísima felicidad de ver ese logo, de poder avanzar en mi música. Perfecto. A ver, los estilos que manejas, este, querido Roby, son unos estilos más tropicales, cuéntanos, por favor. Ok, bueno, ya eso viene parte de, pues, la vena artística, yo vengo desde la costa, y en la costa se ve mucho ese afro, esa música afro, todo lo que tiene que ver con música afro, ya se me hace muy fácil hacerla. Entonces, ahorita estoy implementando eso en mi música afrobeat, pero también he hecho un trap, he hecho canciones también para escuchar, también algo de balada, también tengo una canción que se llama Amor de alto grado, que es para escuchar, para dedicar. Entonces, pues, eso tiene que ver un poco con la versatilidad, ¿no? Me encanta mucho como incluir en todos esos ritmos, y sí, hacer música que le gusta a la gente. Muy bien, y tienes algunas influencias de algunos otros artistas, porque Medellín es también cuna de varios, de varios cantantes, de varias bandas, que han tenido mucha presencia en los últimos años. Sí, 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 Medellín es una ciudad muy rica, muy rica musicalmente. Acá, mucha movida de la música, mucho talento, entonces te sirve como para tú poder instruir, poder moldear mucho más el talento o el grupo de música que vayas a sacar, o el álbum que vayas a sacar. Unes como todos esos ritmos, todas esas influencias, y logras también sacar un poco de todos ellos. Acá estamos escuchando efectivamente esta versión acústica del año 2019, de esta canción que dices Amora de alto grado. Amora de alto grado, sí. Tú las compones o te las componen, tú las cantas nada más, porque eres polifacético en realidad, ¿no? Sí, 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 bueno. También tienes tu disquera. Esa canción Amora de alto grado es de mi puño y letra. Realmente, todas las canciones que están sobre mi canal de YouTube están compuestas por mí. Y yo soy, pues, cantautor, aparte de productor también. Bueno, ha sido muchísimos años de aprendizaje. Y bueno, ahorita también estamos incursionando también como productor. Como productor también. Muy bien, fantástico. Y sí, ahí veo los bonitos parajes de Medellín, de la ciudad. En fin, recuerdo con mucho cariño las dos veces que tuve ocasión de estar por ahí. Y espero que pronto nuevamente regresemos. ¿En qué parte estuviste de Medellín? Bueno, estuvimos en varias partes de Medellín. Estuvimos en San Cristóbal, en los Laureles, en Flores, en Estadio, donde Las Palmas, en Río Negro. Estoy viviendo ahorita mismo por la parte de Laureles Estadio, por la parte del Estadio, donde está el Estadio hasta Nacio Giraltón. Ay, ay, ay. Qué bonitos recuerdos de saber de los Estadios. Pues, precisamente, porque por ahí estaba el Hotel Trip Hotel, que creo que ahora lo ha cambiado de nombre. ¿No? Y ahí fue justamente donde conocimos a Carlitos Sánchez. Precisamente cuando fuimos con Meade, ahí, en ese lugar. Al gran Carlitos. Al gran Carlitos. Aquí lo tengo al lado, hermano. Es una excelente persona. Saludos, querido amigo. Saludos, saludos. Excelente. Excelente paisa. Y no es triste. Y no es triste. Muy bien. Aquí está con ustedes Jorgito Calvajal en su tinta, quien hoy está aquí para hacerte algunas preguntas. Vale, muchísimas gracias. ¿Qué más, Jorgito? ¿Qué más, parcero? ¿Bien o no? Rabia, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Justamente cuando mencionabas el tema de la escritura, de las canciones, ¿cuáles son aquí, digamos, los referentes directos que tú has llegado a tener a través de tus años? ¿Cuáles son esos cantantes o letristas, en su efecto, que han terminado influenciando justamente en ti? Porque, digamos, escribir una balada, escribir un bolero, una salsa, no es el mismo tipo de... A pesar de que, o sea, el mensaje puede ser directamente, de repente, el amor, la forma en la que se hace no es exactamente lo mismo, porque también manejan tiempos distintos, ¿no? Entonces, una estructura también hay un poco diversa, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Sí, claro, bueno. A mí me gusta muchísimo, en lo personal, me gusta mucho la salsa. Me gusta mucho la salsa. Me gusta mucho, también en la balada, Ale Subago, también me gusta Rey, también, Grupo Nietzsche. O sea, escucho de verdad muchísima música, escucho de todo. Por eso yo creo que mi oído se hace un poco más entrenado por eso, porque escucho demasiada música. Escucho Vallenato, escucho Salsa, escucho Bachata también, y Pin Royce. También me gusta muchísimo Pin Royce, su música, es más así. Sí, el urbano, el dancehall, el hip-hop también me gusta. O sea, me gusta bastante incursionar en varios géneros musicales, realmente. Pero me gusta demasiado, demasiado lo que es la salsa. Soy salsero, hermano, pero al 100%. Y la balada me encanta, me encanta mucho. Juan Fernando Velasco, Ale Subago, Rex, Sin Bandera. O sea, sí, número 20. Ajá. Aquí nos recién nos sintonizan en antena. Estamos con Roby La Cruz, cantante colombiano. Perdón, ¿tú eres de Venezuela en realidad o eres de Colombia? De Colombia, de Colombia, sino que soy de la costa. Entonces la costa tiene como ese golpecito de hablado así que también se escucha en Venezuela. ¿De la costa norte, la costa caribeña? Sí, claro, claro, sí, sí, claro. Por Barranquilla, más o menos, ¿no? Santa Marta, Santa Marta, la tierra del pibe de Carlos Dívez. Oh, claro, pues, por supuesto. Entonces tenemos ese golpecito que también se escucha en Venezuela también. Así es. Muy bien, aquí está con ustedes Rodrigo, que está feliz que danza en un pie porque va a ser presente junto al sultán de Brunei en esta semana en APEC. Muy bien, adelante. Roby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Perdón, disculpa un momento. Se fue. No te preocupes, Roby. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Roby. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente. Es un placer estar acá compartiendo un rato con ustedes. Excelente. Quería hacerte una consulta. En realidad, iba más por el lado de cómo inició tu camino y tus gustos por la música. Quizá desde niño, quizá hubo alguna anécdota que te marcó para que te enrumbases más en el camino musical. ¿Cómo así decidiste enrumbar tu vida hacia la música? Coméntanos, por favor. Bueno, desde siempre, que recuerde, siempre estaba relacionado con la música desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Mi familia estaba incursionada en la música, con discotecas. Entonces, desde niño tuve que escuchar mucho ese golpe de discotecas y todo este cuento. Y de ahí comenzó como esa onda de gustarme la música. No sé si saben lo que es el pick-up. El pick-up acá en Colombia se le dice a esos baffles grandes. No sé cómo le dicen allá en Perú. Se le llama pick-up. Son las cartetas o las discotecas en donde se escucha música todo, 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 una semana. O sea, es una cultura prácticamente. Entonces, desde muy niño ya estaba como relacionado en la música por esa parte, por ese lado. Tú eres partícipe desde muy chico en la organización de estos eventos, a donde te refieres. Exactamente. Sí, he estado ahí, mejor dicho, haciendo desorden, bailando. Total, el granito de arena. Súper. Y a nivel de producción musical, ¿cómo es esa experiencia? No solo eres músico, también produces. Cuéntanos un poquito más sobre tu camino a nivel de productor musical, por favor. Bueno, como productor, de verdad que me tomé mucho, mucho tiempo en aprender, en investigar demasiado, en ir a la práctica también, en ser un amateur en el cuento también. Y bueno, en este momento estamos en un proyecto muy ganador también acá en Medellín que se llama La Flia Records. Es un sello discográfico en el cual queremos como brindar la oportunidad a muchos jóvenes que no tienen como esa oportunidad de cumplir sus sueños en una ciudad tan buena como Medellín. Entonces tenemos la oportunidad de brindarles ese apoyo, de brindarles esas herramientas como para que ellos puedan desarrollar su talento en esta ciudad como la es Medellín. Y bueno, yo soy el productor de La Flia, trabajo diferentes géneros, trabajo salsa, trabajo bachata, trabajo lo que es afrobeat, trabajo baladas y lo que es género urbano, reggaetón. Con ellos generas toda esta línea de concepto de canción y también impulsas su carrera como perfiles emergentes, entiendo. Ambos lados. Sí, sí, sí. Sí, claro, pero tengo un equipo de trabajo, eso sí. Tengo un equipo de trabajo, está Yamile Zambrano. Aquí quiero enviarle pues un saludo y un abrazo a una persona maravillosa que me está brindando el apoyo ahorita. La quiero demasiado, está en Barranquilla, Barranquilla, Colombia. Ella es pues mi representante ahorita mismo y bueno, también Elías Galindo en Perú, que él sí pues es una persona de allá del Perú y me está brindando su apoyo. De verdad que estoy muy contento con todo ese apoyo que me está brindando de creer en mí ahorita en este momento que de verdad es crucial. Eso es extremos en sol frecuencia primera y ahora sí, señoras y señores, lo esperado, lo sabían que iba a llegar el momento, el momento inevitable de la presencia de Javier Sirupú y sus ácidas y muy contundentes preguntas, muy esperadas por supuesto, por la audiencia. Nada más y cabellos con ustedes, el señor Javier Sirupú. Hola, ¿qué tal, Roby? Hola, Javier. Yo soy Javier. Un placer. Javier Sirupú, como ya se me mencionó. Bueno, quería preguntarte... ¿Quieres preguntar? Oye, te desanimaste. Quiero preguntarte... Quiero preguntarte... David, en la vida de los artistas yo creo que existen, digamos, distintas fases en donde uno se inspira, vamos a decirlo así. Por ejemplo, ahora, digamos, en esta etapa en la que estás dentro de tu carrera musical, digamos, ¿cuál es tu máxima inspiración? ¿Cuál es la inspiración que tienes tú? Tal vez el hecho de que hoy en día, tal vez, no sé, tal vez viajas mucho, o tal vez estás en una etapa donde estás más enamorado, ¿no? Conocer eso un poco de ti. Ok. Bueno, en un principio, Javier, en un principio, pues, era más que todo, yo creo que como todo pelado que está arrancando, quiere fama, quiere que todo el mundo, no sé, como que lo idolatre o qué sé yo, pero bueno, todo fue cambiando con la madurez del tiempo y eso. Y quieres como tomar tu talento para ayudar a otras personas o inspirar a otras personas también a salir adelante por medio de su talento, ¿me entiendes? Entonces, ahorita estamos más que todo como queriendo darle un fin o un buen fin a lo que Dios te brindó, que es el talento, poder triunfar, pero también dejar muchísimas cosas buenas en todos los jóvenes en cuanto al mensaje, en cuanto al mensaje en las canciones, en cuanto también a la historia de vida que uno ha tenido también para salir adelante. Entonces, eso me motiva muchísimo, o sea, poder lograrlo todo como para que la gente también se guíe por ese camino. El sexo es un tema recurrente en canciones calientes, caribeñas, en diferentes artistas suelen apelar a ese a ese elemento para dentro de sus letras o ritmos, tratar de lograr mucho mayor audiencia, mucho mayor empatía, especialmente con los chicos, con los más jóvenes. Cuéntame cómo cómo ves ese aspecto, cómo lo has considerado dentro de tus letras. Bueno, es un tema delicado, hay que saberlo hacer, hay que saber llevarlo con pinces, con cuidado, porque, por ejemplo, o sea, muy bien se puede incursionar en la música urbana con temas así exóticos, calienticos, como lo hacía Juan Luis Guerra. No sé si has escuchado alguna canción de Juan Luis Guerra, ¿cierto? Y él lo hace de una manera, lo hace ver como bien, para que la gente lo pueda escuchar. ¿Me entiendes a lo que voy? Claro. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que saberlo llevar, hay que saberlo hacer, por así decirlo, como para que no, para que no sature, para que no se vuelva un mensaje muy malo también para para los niños o que son el futuro, ¿no? También entonces hay que estar pendiente pues a eso. Pero es divertido, ¿no? También un poco jugar con con esos temas, o capaz con los dobles sentidos, hacerlo, digamos, juguetón. A ver, yo tengo una. Exactamente. Yo tengo una postura completamente. Acá Jorjito ya empezó, ya está con su postura totalmente. No, es que yo estoy a favor de que se mencione el sexo porque muchas canciones, la literatura, las películas, obras de teatro y muchas otras hablan del sexo de una manera muy libre, o sea, muchas canciones clásicas. Y, joder, los prisioneros de Chile tenían la canción sexo. Sí. Había un grupo que se llamaba Los Violadores. Sí, pero es que hay una. Todavía no habías nacido, Jorjito. No, es que hay una forma que ha cambiado, ¿no? Que esto sí es algo que yo me quejo mucho, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar a José Luis Perales cantando ella y él que escuchar una canción de Maluma. No, no es lo mismo. Literariamente estamos hablando de cosas que se separan abismalmente de todo. No es lo mismo escuchar Pero qué hermosas eran de Joaquín Sabina con cualquier canción de Shakira, la Shakira actual, hablo. No es lo mismo, o sea, estamos hablando de años de un derrame cerebral para llegar a eso. Y literalmente, o sea, Joaquín Sabina le dio un ictus, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de una calidad literaria bien alta en la cual con este tipo de artistas tienes lo que vendría a ser composiciones para hablar de figuras, de cómo dirigirte sobre algo. Pero en la actualidad, lo que está pasando con muchos géneros musicales más tradicionales, no más tradicionales, sino más comunes, por así decirlo, dentro del público, lo que está pasando es que muchos cantantes ya no usan figuras literarias, sino que se van muy directamente a decir lo que se está haciendo. Pero ya ni siquiera la composición musical acompaña la letra, incluso como para darles una musicalización más allegada a las personas. O sea, cada vez incluso las composiciones musicales son mucho más sencillas. Y eso porque también es necesario para el público, o sea, pedirle a un chico actual de 10, 12 años que no ha tenido experiencia escuchando música ponerle, no sé, folk, es pedirle demasiado porque no la va a dar. No va a poder, no va a entender, va a escuchar ruido. Pero si le pones una composición más actual como la que se están haciendo en estos momentos con lo que vendrían a ser con estas canciones que producen Karol G, Becky G, muchas de esas chicas que se ponen la J, digo la G en el nombre, Maluma, Bad Bunny, que son composiciones musicales mucho más diluidas, por así decirlo, que justamente no tienen tanto trasfondo. Karol G tiene una canción muy bonita que acaba de sacar, que ha estado canción extraída de la semana, Corcito. Estoy diciendo a nivel de composición musical, estamos hablando aparte, incluso si de suman letras, o sea, son letras que no, ojo, esas canciones no es que estén mal hechas, es que la forma de construirlas son más sencillas, porque el público actualmente pide eso. Bueno, pero hay que aclarar algo, debemos aclarar algo, y es que existe la música de disco, ¿cierto? Y existe la música para escuchar, por ejemplo, José Luis Perales es un género o una música para poder escuchar, para poderle prestarle atención muchísimo al mensaje. Pero si vas a la disco, vas a bailar, ¿me entiendes? Entonces, de pronto sí, se hace un poco el tema como más hacer temas que suenen mejor, que suenen, que tengan rítmica, que tengan... A ver, no es que suenen mejor, ¿ah? No es el tema de que suenen mejor, sino que sean mucho más digeribles, mucho más rápidos de digerirla, porque, o sea, no es que una canción de José Luis Perales suene mal. No, 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 hablo que para la discoteca, o sea, en la discoteca no van a poner, por ejemplo, José Luis Perales, ¿me entiendes? Ah, no, claro, por eso, o sea, que sean más digeribles en este caso. No, no, puede ser una versión bailable, ¿no? Del tema de palabras. Claro, por ejemplo... Lo has escuchado, ¿eh? No, claro, por ejemplo, una canción del grupo Nietzsche que también habla de sexo, porque en sus canciones no es específicamente ninguna, también se puede escuchar en una discoteca, pero es justamente, o sea, es la forma en la que tú compones también, o sea, el ejercicio está en componer. Correcto. Que tú lo hagas más difícil o que tú lo hagas más sencillo al oído del espectador es una cosa completamente distinta. Muy bien, ahí está la tinta, pues, de Jorjito. Excelente, excelente, está en la forma, pues, como dicen las cosas, sí, 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 está totalmente en lo cierto. Muy bien, mi querido Roby, es un gusto tenerte aquí en el programa, en Extremos, episodio número 825. Y una de las cosas que te pregunto es, ¿cómo inspiras para crear? A mí me gusta, por ejemplo, componer también, canciones, crear historias, me baso, por ejemplo, y lo hacíamos en el programa, recordado, amanecemos contigo, que teníamos en los noventas, en madrugada, en la FM, inspirado en el amanecer, en los colores del amanecer, en las flores, en cosas que te pasen en ese momento, en lo que sientes, en lo que tu espíritu siente, ¿no? De repente te inspira algo y comienzas a escribir, ¿no? Soy de esos compositores que no como que dicen, hoy voy a componer y compongo una canción. No, no sucede así. Sucede, bueno, soy más, algo más natural, algo que simplemente llega, es más, hasta me he levantado con una melodía. Por ejemplo, he estado durmiendo normal y me he levantado con una melodía, puede ser a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, me levanto, grabo la melodía y sigo durmiendo, ¿me entiendo? O sea, pero puede que me despierta hasta esa melodía. Especialmente revelación onírica. Onírica, pues en el sueño. Sí, sí, exactamente. Entonces, también puede suceder en cotidiano, normal. Salgo a comprar algo y simplemente como que la ciudad me brinda algo, lo que la vibra, la vibra que me brinde la ciudad, también suelo componer sobre eso también. Pero como te digo, no es como que diga, hoy voy a componer algo y ya lo voy a hacer así porque la verdad no va a salir absolutamente nada. Muy bien, perfecto. Roby La Cruz ha estado con nosotros hoy en el programa y te pregunto, querido Roby, que proyectos que se viene de Roby La Cruz, de verdad estoy viendo que acá en tu canal de YouTube, búscalo como Roby La Cruz, hay una buena cantidad de clips que has estado trabajando, de diverso género. Bueno, sí, acá había varios, varias, varias presentaciones, varios esfuerzos de creación. Bueno, lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene, estamos muy contentos porque vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a Lima, Perú, vamos a tener unas presentaciones allá. Entonces, avisarle a toda la gente linda del Perú que estén pendientes porque a inicios de diciembre voy a estar por allá. Inicios de diciembre, o sea, ya casi, ya, o sea, en menos de un mes. Sí, 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 realmente, realmente estamos contentos, contentos con eso. Un gran trabajo que está haciendo mi representante Yamile y Elías Galito también están ahí, pues, al tanto como para que yo vaya y viaje al Perú. También tenemos pendiente también una presentación también importante en la ciudad de Bogotá, también tenemos una presentación a fin de este mes, que, bueno, Bogotá, la capital de Colombia, ahí tenemos una presentación también. Y lanzamientos, vienen lanzamientos, canciones nuevas, vamos a incluir un poco en lo que es el Afrobeat, que eso es la nueva tendencia en el mundo, eso es música tropical y, bueno, eso es algo que se me hace fácil porque vengo, pues, de la costa y vamos a trabajarle a eso. También venimos con una sorpresita por ahí, venimos con una sorpresita también por ahí para la gente de Perú. Ajá, una sorpresa, muy bien, bueno, tendremos acá en el estudio, esperamos. Ahora, este, Roby, querido, te pregunto, eh, y cuando hablas de Perú, ¿hablas de Lima, la capital, o también de la ciudad de Lima? Lima, 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 Perú. Mmm, la ciudad de Lima, Perú, fantástico. Muy bien, Roby, muchas gracias por tu presencia aquí en el programa, en Extremos. Creo que es el, uno de los primeros medios de acá en el Perú que te recibe, un medio precursor dentro de tu historia musical en nuestro país. De verdad, hay, hay muchos artistas, siempre vienen, man, en fin, hay mucho movimiento artístico acá en el Perú y te deseamos la mejor de las suertes, que ya la tienes, por supuesto. Por supuesto, grandes éxitos para tu carrera, para tu inspiración y para seguir haciendo vida a través de la música. Sandro, mil gracias, mil gracias, de verdad, por la oportunidad, eh, ya queda, ya registrado, eh, que acá estuvimos, eh, Dios mediante, vamos para cosas muy grandes. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. No te puedes ir sin antes que me digas lo que me dijiste en Interno hace unos días, tú me has hablado de que, de cuáles son tus comidas favoritas del Perú, y eso que todavía no has estado acá. Mejor dicho, no, me han hablado muchísimo de la, de la, de la gastronomía de Perú, y, uy, estoy ya que, mejor dicho, que voy, porque me han dicho muchísimo que tiene que ver mucho con la gastronomía costeña, de la costa, ¿no? Bueno, hay de todo, en realidad, este, acá la comida internacional se le, se le convierte y se vuelve fusión, acá Jorjito ya, ya quiere invitarte a pa' comer, que es su restaurante. Se fusiona, se fusiona, o sea, por ejemplo, el arrocito con coco, eh, eh, pescadito, eh, ensaladita así, pico gallo, eh, mejor dicho. Yo le quería decir a Roy que se prepare, si le quiero decir a Roy que se prepare para escuchar Comida 24-7, porque una de las costumbres que tenemos aquí en Perú es desayunar hablando sobre lo que se va a comer al mediodía, y mientras uno está almorzando, está ya conversando lo que vas a comer a la noche, y mientras hace la noche es, ¿qué vas a comer mañana siguiente? ¿Y dónde vas a comer? ¿No? Entonces es una cosa que, acá la comida es muy, es casi una religión. Oye, me parecería súper bueno, 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 hacer un como, no sé qué les parece, ¿no? Hacer un programa cuando esté allá en el Perú, y lo hacemos desde la cocina, cocinando algo bien rico del Perú, ¿qué dicen? Ahí está, Jorjito en la cocina. Hoy no está preparado, ya voló ya lo que preparó Jorjito, acá uno, unas creaciones mágicas, en fin. Ya se ha comprometido, ya se ha comprometido ya. No, y está el famoso, bueno, el clásico ceviche, ¿no? Pero el problema es que siempre el ceviche es rico, y tiene una serie de variedades de ceviche peruano, ¿no? Hecho acá en Perú, que es muy diferente del de allá. El ceviche, hermano, el ceviche, el ceviche es una locura, uff. Cosa de locura. Sí, y no te vayas a ofender, pero acá en el Perú, los colegas, lo primero que te van a preguntar, ya probaste el ceviche, ya probaste el ceviche. A Miguel Bosé fue, ¿no? Que le preguntaron, ya probaste el ceviche, ya probaste, ya basta, ya porque tengo que estar probando, no quiero. También con el pollo a la brasa. El pollo a la brasa también, con papas fritas, aunque ahora hay variantes, ¿no? No, no, pero son de las cosas que más preguntan, no es como que ceviche, pollo a la brasa y chifa. Y el chifa, que es el comienzo oriental fusión. ¿Quién es el chef profesional? Jorgito Carvajal, el dueño de Pa' Comer. Jorgito, ya quedas ya comprometido, ya sabes. No, no, no. Y yo soy comensal profesional. Claro, no, no, si quieres avisarnos cuando estés por acá, justamente para que puedas ir, para que también degustes algunos platos ahí, justamente hablo ahí con mi socio, para poder invitarte. Se encarga de probar calidad ahí. No, 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 te lo aseguro, te va a gustar. Se te van a quedar hasta los calzoncillos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, querido Roby. A ustedes, muchachos. Y mayores éxitos. A ustedes, a ustedes. Mil gracias por el apoyo. Se les quiere muchísimo, de verdad. Muy bien. Hasta muy pronto, muy bien.